Verdad, en verdad, yo pienso que este es el final de mi primer capítulo aquí en Puerto Rico ¡Adiós, qué calor! ¡Wuaapa! Eso salió como que una bocina En la que hay corillo Ahora mismo estoy de camino Bueno, no estoy de camino Me voy de camino a la oficina a trabajar Se supone que hoy yo tuviera una aventura para ustedes Me quería ir a buscar una playa Que hace tiempo que he querido ir Pero las cosas esta semana completamente cambiaron Y tengo que irme a trabajar Un domingo Porque hace es la vida Y si queremos algo tenemos que empujar Y tenemos que buscarla ¿Por qué se me olvidó que estaba haciendo? Ok Esta semana fue una que... Muchas cosas pasaron Bueno, las últimas dos semanas La semana pasada no subí vlog So, te cuento Empezamos a grabar el podcast Buenos días, buenos días Hoy estamos preparando para grabar Los primeros par de episodios de... Un chinchín de todo O sea que si no sabían Empecé un podcast Que se llama Un chinchín de todo Lo pueden buscar abajo Un chinchín de todo En todas las redes Y Instagram Y Spotify Y YouTube Y te voy a dejar el link abajo ¡Vamos ready! Aquí estamos con mi co-host John Con el Johnster Merch Johnster Merch Está organizando que me pongo un pique Un chinchín de todo Lo malo es que el día está lluvioso Y íbamos a grabar en el rooftop Pero eso no va a suceder Así que vamos a hacerlo aquí Así que... Ok, aquí se teando JJ saluda ¡Papá! ¡Papá! Ok, ok, ok No te contes de qué es el podcast El podcast es un chinchín de todo Hablamos un poquito de todo Y lo cool es que el público decide Y puede someter ideas de temas Y preguntas para las cosas que hablamos Conozcan la primera invitada del podcast ¿Ok? ¡Papá! 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 Vamos realimiento Es como como entretas Literal Porque... ¿Papá? Ya, I know Bueno, ¿Dijeron los de los colores del oscurio? No, ¿No? No, cualquier color yo para mir само Ah, literal Como que... ¡Pipá! Pio un colón Pio un color SOτ hCarika, suelo En Instagram bir ¡PALIE ¿PALIE TODE Pará Un chinchín de todo Por lo nuestro Y lo parece que... No puedes esperar por eso, pero no. Happy Hour! Happy Surabi Surabi Surabi! Yeah, un chinching de todo! Gracias, team! JJ, Josh, ustedes fueron increíbles, gracias. Tenemos que recoger toda la miel que dejamos, pero ha estado super cool, ¿verdad? Vámonos a trabajar! y pues claro hoy estamos full jangster merch mode so si me quieren apoyar a mí por favor vayan para jangster.co las body body shirt esta la piqué porque no se me gustan las camistas cortas pero esta es la acid wash vintage shirt que le di listo porque todo el mundo la quería y la traje en otro colorcito que es el beige mis sweatpants obviamente son jangster.co también ay estoy moja estoy en los red sweatpants que también viene con un red sweater que me va a poner ya mismo por la que gracias por todo el mundo que ya ha comprado todos los reviews todas tus fotitos me encanta me encanta me encanta en verdad que los quiero con cojones hoy me toca hacer una revisión de el beige porque esta semana ay qué pasó las últimas dos semanas he estado tratando de finalizar lo que es el contrato el list del local y al fin creo que estamos súper súper cerca de eso ok hoy es abril 29 y my landlord del espacio me mandó el contrato revisado me entró un nudo en el estómago y en verdad que me siento bien nerviosa i'm really scared un poquito incapaz de una manera u otra y es más porque i feel like i am belittling myself and i am taking away my power in a way porque yo misma me estoy metiendo duda a yo misma en la cabeza y sintiéndome como que súper overwhelmed de todo y es porque estoy pensando en todas las todos los cantitos del negocio que tengo que setear para que sea successful es como que me di cuenta hoy que me tengo que disfrutar el camino de llegar hacia la meta de abrir el negocio disfrutarme cada momento en vez de estresarme aunque si todo va a ser estresante en todo el proceso de la vida de lo que sea literalmente quería vomitar la ansiedad me está causando mi cuerpo sentirse así nunca he sentido algo así en verdad que nunca nunca he sentido algo así tan extremo de la ansiedad y me di cuenta hoy como que wow hay tanta gente tantas mujeres tantas personas que emprenden negocios sin saber nada sin tener recursos sin tener mitad de lo que yo tengo sabe mis papás perfecto ejemplo ellos emprendieron aquí en puerto rico en los noventas cuando no existía el internet no existía google no existía nada ellos ni apenas saben el idioma y ellos pudieron emprender y ser super successful o sea que ¿qué me está parando a mí? what's stopping me? it's just me yo misma me estoy parando yo misma yo misma me estoy poniendo bloque yo misma y tengo que empezar a cambiar esa mentalidad este proceso de emprender ha sido un proceso de superar todo eso todas esas mentalidades crianzas palabras all of that hurt and pain that I have gone through as a child y al fin sentirme y darme el derecho de ser libre para inspirar a otra gente porque yo sé que todos 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 pasamos por este mismo momento esto que yo estoy sintiendo tal vez tú no estás emprendiendo pero tal vez es no sé un examen la escuela un trabajo familia hijos lo que sea la vida no es fácil la vida es interesante y tiene curvas y montañas y volcanes y la vida si es preciosa y yo pienso que ahora mismo tengo que cambiar mi enfoque en estoy ansiosa tengo miedo ese vocabulario ese vocabulario esa mentalidad a yo sí puedo esto es súper divertido esto es va a ser un journey esto va a ser algo un proceso que voy a verlo desde el principio hasta el final y le voy a meter todo porque yo quiero esto para mí yo quiero esto para para mi isla yo quiero esto para mi futuro mi legacy que quiero dejar aquí en Puerto Rico quería compartir eso contigo en verdad en verdad en verdad yo pienso que este es el final de mi primer capítulo aquí en Puerto Rico y el comienzo de mi segundo muchas cosas van a cambiar van a ser diferentes mi contenido que se van a ver aquí es un poquito diferente y en verdad que me siento ready para esta nueva etapa ahora mismo estoy entrando a una faceta en mi vida que tengo que hacer mucho sacrificio tenemos que tener nuestras metas a nuestro norte y saber que para llegar a eso tenemos que hacer sacrificios tenemos que pues dejar ciertas cosas para empezar 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 otras nuevas me siento ready me siento nerviosa me siento ansiosa me siento muchas cosas pero yo sé que Dios no me pone nada en mi camino que yo no puedo manejar y lidiar en verdad que yo creo que todo lo que me ha pasado en la vida en el universo me ha pasado para llegarme literalmente a este punto o sea a veces yo me siento a pensar hacia atrás me siento hacia atrás me doy cuenta que hay muchas cosas que me pasaron que fueron terribles pero todo me llegó a este punto ahora mismo en mi vida y no no tengo palabras para decir cómo escribirlo más que decir que está bien cabrón como la vida te brega como la vida la vida te lleva en este camino y siempre te deja donde tú tienes que estar y tenemos que tener como que un poquito de fe en cada paso el camino y disfrutarnos el paso porque a veces pensamos muy adelante o nos quedamos muy attached to the past y los dolores del pasado y no nos disfrutamos lo que está pasando ahora mismo ahora mismo yo me tengo que disfrutar este momento de yo emprender ansiedad y todo tengo que aprender de estos momentos y sacarle algo nuevo aprender algo nuevo superar algo nuevo estamos ready, estamos ready, estamos ready, sí, estamos ready no nos vemos...